Bueno, otros rasgos sobre mi identidad son evidentes, soy un hombre, soy un orgulloso padre, soy un hijo, soy este cuerpo, soy un diálogo mental, soy un ego, soy un manojo de emociones, soy una red de vínculos sociales. También soy producto de mi familia y de mis linajes. De ellos heredé el castellano, pero no me identifico como hispano o como hispanoamericano porque no nací en Hispania, soy mexicano. Y esto es importante para mí porque construyo mi identidad inspirado y amando la cultura europea, pero con una raíz muy profunda en mis ancestros indígenas de Mesoamérica, que le dan un tono, un matiz que es irrepetible a la cultura de la tierra donde yo nací y crecí. Como ven, estos rasgos efectivamente sirven para construir una identidad social, pero tiene que haber algo más. Algunos de ustedes lo acaban de experimentar. La disolución. Existe algo más. Y cuando yo me he sumergido profundamente en la percepción, me he disuelto en la luz y me he disuelto en la oscuridad. Y ahí ya no soy un cuerpo. Ahí ya no soy la cultura. Ahí soy, digamos, que el ojo que se mira a sí mismo. Ahí soy la conciencia pura. Soy la matriz de donde se manifiestan todos los fenómenos. Y después, me remoroné, regresamos aquí a este entorno caótico donde volvemos a ser un individuo mortal que se preocupa por cosas y que tiene pendientes. Pero al regresar hay algo diferente. Porque ahora sé que puedo entender mi identidad en dos entornos muy distintos. Digamos que en el cielo soy una conciencia pura y en la tierra soy un individuo mortal. Y esta es la primera llave que abre la puerta de la manifestación. Porque haber hecho este viaje, digamos, entre la tierra y el cielo, nos da libertad cultural. Al hacer este viaje, se desmorona nuestra identidad y eso nos permite apreciar el tesoro de la cultura, pero también liberarnos de ella y de nuestras creencias para que nuestra conciencia crezca. La segunda llave de la manifestación es la muerte. La muerte puede que sea una transición, pero la muerte es esencialmente un misterio. Y la muerte es la segunda llave porque enciende la voluntad de mi corazón para crear. La muerte me mueve a sobrevivir y esto me mueve a crear. Y para ello debo de poner orden en el caos, separar las cosas y darles nombre. Y al hacerlo, construyo mapas. Con un mapa puedo trazar una ruta o un proceso. Y a esto es a lo que le llamo una cosmografía. El mapa me sirve para hacer este viaje entre la tierra y el cielo. Porque manifestar efectivamente es magia, metafísica. Y la magia es vibración y es atracción. Pero también la magia es trabajo. Y es razón. La magia es el acto de crear mi realidad. Con fuego y con agua. Con conciencia y con materia. Con nahual y con tonal. Así es que el mapa me permite hacer el viaje. Y así subo al cielo. Y en el cielo vibro, atraigo, percibo y obtengo mi visión. Y luego regreso a la tierra y en ella me muevo por el territorio. Y encuentro los elementos y opero con la materia. Me detengo un momento. Y reviso. Veo mi visión y mi ejecución. Comparo, encuentro desviaciones. Las corrijo y vuelvo a soñar, ejecutar y revisar. Sueño, ejecuto y reviso. De manera cíclica, una y otra vez, una y otra vez. A lo largo del tiempo, este ciclo se convierte en una espiral. La dirijo hacia mi propósito, que siempre es la conciencia. Y aquí tengo el mapa y el proceso. El mapa es mi cosmografía. La que me permite viajar entre la tierra y el cielo. Y operar en el territorio con la materia. Y el proceso sueña, ejecuta y revisa. Que se hace de manera cíclica a lo largo del tiempo. El mejor ejemplo que tengo para que vean ustedes de lo que hablo. Son estas cosmografías que están viendo en la pantalla. Las crearon mis amigos, Víctor, Luis, Boal y Ríper. Su reto fue plasmar el cosmos en un pedazo de papel. Para hacerlo, tuvieron que abrazar su libertad cultural. Despojarse de dogmas. Hacer el viaje al cielo. Tener la visión de los símbolos. Volver a la tierra. Operar con la materia del papel y las herramientas. Crear su cosmografía. Sueño, ejecuta y revisa. Ahora, cosmografías identitarias es un modelo cósmico. Es un fractal. Podemos entenderlo como un solo todo. Un todo es uno. Pero está compuesto de cuatro artistas iniciales. Cada uno de ellos realizó cuatro cosmografías. En total, 16. Y aquí se nos unieron otros 24 o 36. En total, hay un montón de símbolos. Un montón de identidades. Un verdadero fractal con diferentes niveles de recursión. En los cuales se aplica siempre la misma regla. Y eso es lo que les voy a compartir más tarde. La regla. Por ahora, hemos terminado de hablar de esta fase. Y quiero hablarle a sus emociones. A su cuerpo emocional con este cuento de poder. Que comienza como mi segundo libro, Intersección 9. Era un niño. Era un niño de seis años que miraba la luna. Era la tarde después de la escuela. Y yo estaba sentado bajo un árbol en el redondel. Esperando a mi madre. Entonces volteé al cielo. Y ahí estaba la luna. Se veía como una raja de luz. En un cielo soleado. De mediodía. Tal vez era la primera vez en mi vida que yo vi el sol y la luna al mismo tiempo en el cielo. Me atrajo mucho la oscuridad de la luna. Yo dije, ¿por qué está? ¿Por qué tiene esa oscuridad? Y quise imaginarme lo que había detrás de la luna. Y creo que ahí fue donde la luna me tocó. La luna me tocó y me enseñó el infinito. Mi mano tocaba el espacio. Y yo sabía que no tenía fin. Que no se acababa nunca. Sentí que yo no estaba contenido. Que no existía el contenedor. Esto me causó un gran asombro y ansiedad. Me pregunté, ¿quién soy yo en este espacio tan grande? ¿Cómo darle sentido? Con el tiempo fue creciendo y esta pregunta se mantuvo vigente. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Es una pregunta que todos nos hemos hecho. Y es la pregunta que nos mueve a explorar. A mí me movió a explorar. Y recorrí el mundo. Exploré las religiones. Las culturas. Los estados de conciencia. Me atrapó el México profundo. Me... Fui a practicar nahualismo. Hice los retiros de oscuridad. Las plantas. Dancé con los concheros. Estudié los códices. Y poco a poco fui construyendo esta identidad. De donde nace una cosmovisión. Que uso para plasmar en mi cosmografía. A través de la cual manifiesto mi intención creativa. Mi intento. Y vivo la vida que vivo. Y los resultados que obtengo. Todo esto es un tesoro. Y es el tesoro que el día de hoy les ofrezco. En algún momento de esta exploración. Me llegó una constatación. Participé en el proyecto genográfico de National Geographic. Este proyecto pedía mi ADN. Y me respondía con datos. Sobre mis ancestros profundos. Y sus migraciones. Así fue como descubrí. Que llevo los japlogrupos A y Q. Yo no sabía esto. Quiere decir. Que mis dos linajes. Son nativos de Mesoamérica. Mi linaje materno. Y mi linaje paterno. Mi ADN mitocondrial. Y también el del cromosoma Y. Son líneas directas. Entendí entonces. Que mis ancestros. Caminaron. A través del estrecho de Bering. Hace miles de años. Durante muchas generaciones. En familia. Y descubrieron América. Y la poblaron entera. Y algunos de ellos se asentaron en Mesoamérica. Y ahí desarrollaron una civilización. Una de las seis cunas civilizatorias de toda la humanidad. Mesoamérica dio luz a múltiples decenas de culturas. Algunas de ellas sobreviven hasta el día de hoy. También fue así. Con estos resultados de ADN. Como comprendí. Que mi familia no sabía su historia. Mi familia no conocía estos datos. Se había borrado. En la memoria de mis ancestros. Se le había impuesto encima. Una idea de cultura homogénea. Mexicanista o hispanista. Pero eurocéntrica. Y colonialista. Ahora. Esto estaba limitando mi desarrollo. Yo debía de abrazar esta verdadera identidad. Es encontrarle el sentido contemporáneo. Y manifestarla en mi vida actual. Así es que. Tuve que reconocer que había un sello de sometimiento. Un sello de sometimiento transgeneracional. Que había heredado. Y que yo debía de romper. Sin victimizarme. Y además. En un entorno donde aún. Se menosprecian las identidades indígenas. En consecuencia. Me comprometí conmigo mismo. Y me lancé a buscar. Saben. A diferencia de. Iberos. O de celtas. Los pueblos mexicanos. Siguen vivos hasta el día de hoy. Y tuve la fortuna. De encontrar maestros. Que han preservado el conocimiento. Y estos maestros me compartieron. La perla de su conocimiento. La perla que voy a compartir con ustedes hoy. La regla. Aquí aprovecho para saludar a Paco. A Chinto. A Leo. A Toño. A muchas otras maestras y maestros. Que me dieron ese privilegio. La regla. Compartida en dos símbolos. El primero. Son piezas de arte. Y son cosmografías. El primero es el Tonalámatl de los Poxtecas. Este es un mapa cósmico. Es una cosmografía. Aparece en la primera página del Códice Fejirvari-Mayer. Y representa un calendario que usaban los Poxtecas. Los comerciantes o mercadores del México antiguo. En este mapa podemos ver los puntitos que representan los días y su vibración. De esta forma ellos sabían qué clase de ritual o de trabajo debían de hacer cada día del año ritual. Al mismo tiempo presenta las direcciones. Aquí arriba podemos ver el este. Ellos ponían el este arriba porque es donde nace el sol y el día. Se trata entonces de un símbolo del espacio-tiempo. Y a mí, el día de hoy, esto me sirve de manera contemporánea porque me enseña cómo tomar un todo. Un todo es uno. Un microcosmos. Un sistema completo. Y dividirlo, siendo caótico y complejo, en partes muy simples. Por ejemplo, puedo tomar un todo y decir, tiene, se compone, de, izquierda, derecha, adelante, atrás. Sencillo. O, norte, sur, este, oeste. O bien, tierra, viento, agua, fuego. Amanecer, atardecer, mediodía, medianoche. Primavera, verano, otoño, invierno. Bondad, verdad. Belleza, unidad. Escatlipoca, huitsilopochtli, shipetutik, quetzalcoatli. Intautli, innanti, laltekutli, tonatiur. Bueno, este símbolo me ayuda a entender que en un mapa puedo poner el territorio y el tiempo, el ritual y el trabajo. Manifiesto con las dos cosas, con la vida entera. El segundo es el Teocali del Atlachinoi. Esta es una escultura mexica y consiste en la versión más antigua del símbolo que nos da identidad. Pero el águila no aparece con una serpiente en la boca. El águila nos está hablando. En esta pieza, que es la más antigua, el águila nos habla y nos dice Atlachinoi. En efecto, en el pico podemos ver un globo de texto. Y ahí, la palabra Atlachinoi quiere decir agua en llamas. O bien, guerra florida. Y este es un símbolo que me dice claramente. Huitzilopochtli, el primer héroe cultural mexicano, baja del cielo, se posa en la vida y me habla, me dice La tierra nutre la voluntad de tu corazón para que construyas tu mundo con agua y con fuego, con guerra y con flor. Y lo impulses hacia la conciencia, hacia el cielo, hacia el sol, sabiendo que al final te entregarás tu corazón en ofrenda. Nos habla entonces de cómo encender la pasión del corazón, la voluntad para construir nuestra manifestación del mundo. Bueno, estos dos símbolos son muy poderosos. Y sabemos que podemos manifestar a través de la magia cosas simples, como por ejemplo, dinero. O alguien diría millones. O una pareja. Pero pedir cosas simples, desde el ego, sin conciencia, conduce al conflicto del deseo y la aversión. Además hay un entorno, y este entorno es real y tiene una estructura. Podemos pensar que el entorno tiene sociedad, cultura, materia, naturaleza. Cada uno de esos aspectos pueden entrar en conflicto con mi manifestación. Así es que aquí nace una responsabilidad política. Esta responsabilidad política me dice, desde luego todo está perdonado, no hay nada que perdonar. Pero tenemos entre todos que manifestarnos en contra del colonialismo. El colonialismo, saben, es el crimen que reúne a muchos crímenes. Desde la imposición religiosa, la guerra cultural, el despojo territorial. Y el genocidio, los negocios abusivos. Y esto no es un asunto de hace 500 años. Esto está sucediendo el día de hoy. El día de hoy nuestro mundo sangra por el colonialismo. Y ante eso, la estrategia de la paz y la paz de la estrategia. El conflicto se aborda con estrategia hacia la paz. Y de esa manera podemos evitar la violencia. Bueno, con esto he terminado de hablarles de los símbolos. Y he terminado de hablarles al corazón. Ahora les voy a pedir que me den unos instantes de su razón. En un minuto y medio, les quiero mostrar, para que su razón se lleve el mapa. Todo comienza con un vacío infinito, como vemos ahí. Un vacío. Después aparece una chispa de conciencia. Este es un sueño individual. Un sueño de supervivencia también. Inmediatamente se rodea de un caos. Un entorno caótico. Y habrá que nombrar las cosas. Activo mi proceso de manifestación, que tiene tres fases. Sueña, ejecuta y revisa. Sueño, ejecuto y reviso a lo largo del tiempo. Y me desplazo para construir una espiral. Y esta espiral debe de tener una dirección. ¿Cómo dirijo la espiral? La dirijo hacia mi propósito. Pero debo de encontrar mi propósito entre cuatro referencias. Pensemos, si fuera tiro al blanco, como en una diana. Norte, sur, este o este. Aquí tenemos la diana. Pero podríamos pensar que estamos haciendo alquimia. Y decir, mi propósito está en la confluencia del fuego, el agua, la tierra y el viento. Y mi propósito es la conciencia. Cada uno de estos es un orbe. Y podemos ver estos orbes, la tierra, el agua, el viento y el fuego. Conforme se acercan y se intersectan, generan nueve intersecciones. Aquí podemos ver las primeras cuatro intersecciones. Las siguientes cuatro intersecciones, que son triples. Y por último, la intersección nueve. Es aquella en donde encontramos las cuatro aspiraciones simultáneas. Cuando yo logro manifestar, impulsar mi intento creativo y diseñar procesos desde la intersección nueve, desde la confluencia de cuatro aspiraciones simultáneas, como nos dice Aristóteles, entonces ahí emana o emerge el quinto elemento, la quinta esencia, la conciencia. Bueno, esto se puede aplicar, lo pueden aplicar ustedes, por ejemplo, en un pequeño proyecto o en su vida interna. Su vida interna es muy lindo verlo así. Fuego, tierra, agua o viento. Pero también podemos verlo, por ejemplo, para construir un equipo o incluso una empresa, cultura, economía, ecología y sociedad es el aspecto externo de una empresa. Y el aspecto interno de ese equipo, organización, institución o pequeño proyecto es el que sigue. Operación, resultados, clientes y desarrollo. Con esto, les hago esta propuesta, que es la responsabilidad total empresarial. Aquí podemos ver los trascendentes seres totélicos. Belleza, verdad, unidad y bondad. Pero también podemos aplicarlo al Ikigai de Okinawa, donde tenemos lo que amo, lo que se necesita, lo que me pagan por hacer y lo que hago bien. En el centro, el Ikigai o el propósito. Como les decía, la responsabilidad total empresarial o bien el emprendimiento consciente es una medicina que necesita el mundo del día de hoy. Imaginen diseñar nuestros procesos, cada uno de los procesos, desde la conciencia de que tienen que dar resultados positivos en cuatro aspiraciones simultáneas, que son complementarias y que forman todas juntas un todo es uno. Bueno, a continuación tenemos la última diapositiva, que nos presenta que en todo caso siempre vamos a estar soñando políticas y planes, ejecutando procesos y procedimientos y revisando diagnósticos y variables. Con esto termina, podemos liberar nuestra razón y lo único que resta es hablarle al espíritu con una visualización. Les quiero pedir que se relajen, que suelten un poco lo que hemos visto, que agiten un poco su cuerpo, se acomoden en su silla, tal vez tengan frío. Bueno, sepárense un poco del asiento, inhalen suavemente, siéntense cómodos, cierren los ojos, cierren los ojos e inhala suavemente, todo está bien, percibe tu entorno, percibe el misterio del entorno, es infinito, percibe tu cuerpo, es un microcosmos, inhala suavemente y siente como palpita tu corazón, tu corazón palpita, tu sangre fluye, todo está bien, percibe tu brazo derecho, tu sangre palpita por tu brazo derecho, percibe tu brazo izquierdo, fluyendo la sangre por tu brazo derecho, de ahí hacia tu pecho, hacia tu espalda, tus piernas sobre la tierra, sobre de ti, el cielo y la conciencia, ahora sonríes en todas las direcciones, todo está bien, percibe, frente a ti, primavera, primavera, tras de ti, el otoño, a tu derecha, el verano, a tu izquierda, el invierno, debajo, la nutrición, de la tierra, encima, la energía, el cielo, respira suavemente y agradece, todo está bien, agradece el dolor, y agradece el éxtasis, agradece la luz, en la oscuridad, la vida, y la muerte, la prosperidad, y la carencia, siente como, la luz entra en tu cuerpo, tu cuerpo se expande suavemente, siente como sube la energía de la tierra, y entra, entra y llena tu cuerpo, siente la energía de la tierra, en tu corazón, ahora siente como baja la energía del cielo, y en el sol, como entra la energía por tu cabeza, te penetra, siente la energía del sol, en tu corazón, tierra y cielo, en tu corazón, cohabitan, conciben, se aman, nacen tu voluntad, y siente tu voluntad, ya brilla, ardiente, vibro y vivo, mi voluntad, florece, y me lleno de luz, mi voluntad me llena de luz, que rabia a todo lo que me rodea, percibe, tu percepción, date cuenta, de que te das cuenta, eres, la conciencia, eres, la dadora de vida, eres, la que se crea, a sí misma, muy okoyatsin, y padnemowani, yowalhiehekat, lokenahwaki, luz y rabia, todo lo que te rodea, tu voluntad fuerte, ilumina, siente tu cuerpo, vuelve a sentir tu cuerpo, siente tu entorno, percibe los aspectos del entorno, percibe, lo eterial, también lo cultural, lo social, lo ambiental, y activa tu proceso, sueña, viaja al cielo, obtén tu visión, vibra, atrae, y regresa, ve por la tierra, recorre el territorio, y acaba sus materiales, construye, revisa, y vuelve, repite el proceso, tu entorno, tu entorno brilla, con la luz de tu voluntad, manifiestas tu sueño, una buena vida, una buena muerte, todo está bien, siente tu cuerpo, y regresa, poco a poco, duermes, inhala suavemente, siente tu panquita, estira los dedos, siente tus manos, estira tu cuerpo, y bosteza, todo está bien, todo está bien, manifestar, una buena vida, y vivir, y experimentar, una buena muerte, es el, privilegio supremo, de la conciencia, no se necesita, mucho más, es un privilegio, y es un milagro, celebremos, la vida juntos, y, los aprecio mucho, agradezco, a los guardianes, de esta tierra catalana, eh, gracias a, a Cataluña, gracias a España, canotón al Nimitz, Nahuateque, la Zucamati, México, gracias. Gracias. Gracias.